A una semana del Pokémon Day tenemos un dato un tanto interesante que podría dar una pista de lo que se anunciará en el Pokémon Presence del 27 de febrero. Y es que la cuenta oficial de YouTube de Pokémon subió este YouTube Short en el que sale el anuncio de la hora para la transmisión. Pero hay dos cosas interesantes que ver aquí. Pero antes de contártelas no olvides suscribirte para más de Pokémon. Y el primer dato interesante es la música que eligieron. Escuchémosla. Este es el tema del final de los juegos de la primera generación. Rojo, azul, verde y amarillo. Alguito de canto. Sin embargo, en ese mismo video de YouTube si entramos como si fuera un video de formato largo y pasamos a ver la descripción y bajamos, vemos que el juego tagueado es Pokémon Oro y Plata. A ver, usualmente YouTube puedes seleccionar de manera automática el juego según lo que esté en el video. Pero aquí no se ve nada de estos juegos y la música es de la primera generación. Entonces podríamos intuir que The Pokémon Company puso la etiqueta de juego en oro y plata a propósito. Ya que en YouTube Shorts esto no se ve. Solo se puede apreciar al entrar al video con otro link de formato largo como mencioné. Así que de tener algo de la segunda gen se cumplirá lo de Let's Go Yoto o Legends LV? ¿O por el hecho de poner música clásica tendremos ports de la primera y segunda generación en la Switch o Switch Online? Lo cual duda mucho porque no creo que dudara en vendernos un pack aparte con unos juegos a precios ridículos. Supongo que con el plus de tener la conectividad con Pokémon Home. Pero realmente cualquier cosa puede pasar. Y nuevamente mantengo mi postura en que es muy temprano para tener juegos de Junova. Por lo que se me hace más plausible el tener alguna entrega relacionada con Yoto. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que esto signifique algo? Déjame saber en los comentarios qué opinas y cuáles son tus apuestas para el Pokémon Day. Yo voy cerrando este videíto pero no sin antes agradecer a Can, Losada, Steven, Shadow y Shiraki por tener el rango de campeón. Y a los miembros del canal del rango alto mando. Muchas gracias por el apoyo. Suscríbete ahí para más de Pokémon y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Y yo con esto me retiro.